Cuando regreso a mi pueblo y veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera donde pase mi niñez Me transporto en el tiempo y es como un sueño real Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos Ya no existe la enramada donde mi padre exiliaba Mientras mi madre acarreaba el amargo cimarrón Tampoco está el redomón que escarceaba en el parenque Y se escucha el estridente canto de aquel cardenal Si hasta el viejo Paraisán y el solitario Algarro Guañoso Donde soñé cuando mozo se muere de soledad El palesal va cubriendo el amplio patio barrido Le va ganando al olvido al hermoso lugar aquel Y solo queda en el ayer el palenque y la tranquera Que mi padre construyera con sus manos encallecidas Por eso cuando regreso a mi pueblo Me dan ganas de desandar caminos Para torcer el destino Y no volver a quedarme solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!